Miren, trabajando, aquí, esperando para descargar, y viendo Ruta Vinotinto de mi pana Petro. Ruta Vinotinto es presentado por JueganLinean.com, disfruta, la pasión de ganar, OV Medical, los de la cajita azul, Real Vision Optica, la óptica de los venezolanos en Chile. Ruta Vinotinto, ponte la camiseta, que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la Ruta Vinotinto, Petrocelli, Ruta Vinotinto, cinco estrellas, rururra, rá. Móntate en la Ruta Vinotinto, aquí está Petro con la Ruta Vinotinto. Síguelo a él. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto, les saluda Fernando Petrocelli. Tremenda intro, ¿no? Que envió un rutero, querido Juan. ¿Kenny, no? Sí, Kenny Díaz. Kenny Díaz, Kenny Díaz nos envió esa intro, trabajando, cargando mercancía y viendo Ruta. Ustedes pueden enviar sus intros. ¿Dónde las envían, Juan? No, por estar a mi DM. Al DM de Juan Andara en Instagram, arroba Juan Andara o al Instagram de Ruta Vinotinto. Mejor el de Juan Andara porque en Ruta Vinotinto llegan notificaciones y Sara está ahí medio complicada. Así que ya saben, Juan Andara R y envían su intro y pueden ser parte de nuestras intros acá en Ruta Vinotinto. Señores, el abrazo para todos. Felices de acompañarlos como siempre. Hoy tenemos una gran entrevista, gran entrevista. Nahuel Ferraresi, se los dije que lo habíamos prometido, al igual que a Dani Pérez. Nahuel Ferraresi desde Portugal conversó con nosotros largo y tendido. Creo que esta ruta se va a llevar bastante tiempo. Así que vamos a arrancar de una vez con el gol de Erick Ramírez. Erick Ramírez, primer gol de Erick Ramírez en el fútbol de Ucrania con el Dinamo Kiev. Miren esa definición. Es cierto que hubo mucha generosidad en el pase para Erick Ramírez. Pero el gol de Erick Ramírez, el primero frente al Minay. Al Minay al minuto 45 más 1, 4-2-3-1. Jugó detrás de Sigankov, Bujalski y Karabaev. Erick Ramírez que salió al minuto 62. Dinamo Kiev que es puntero del campeonato con 9 de 9. Marcador perfecto, puntaje perfecto y redondo para el Dinamo Kiev. Qué alegría ver a un venezolano jugar en un equipo de tanta tradición, de tanta importancia. Donde un tal Andrei Shevchenko se convirtió en gloria del fútbol europeo. Y por eso pasó al Milan, el Dinamo Kiev de Shevchenko y Rebrov. Allí está Erick Ramírez. Peseiro, Dinamo Kiev, Erick Ramírez. Me encantaría saber qué es lo que le sucedió a Erick Ramírez en la selección. Por qué Peseiro no lo llamó, si fue algo táctico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el gol de Erick Ramírez lo presenta a nuestros amigos de Juega en Línea. Juega en Línea.com porque la pasión vino tinto es la pasión de ganar. Juega en Línea. Utiliza nuestro código rutero Ruta2021 para que obtengas un 30% extra en tu primer depósito. 30% extra en tu primer depósito con nuestros amigos de Juega en Línea.com. Porque la pasión vino tinto es la pasión de ganar. JuegaenLínea.com. Y utiliza el streaming, que es una maravilla. Puedes ver hasta los partidos de Summer League de NBA. Los ves con nuestros panas de Juega en Línea. Hoy fuimos tendencia en Venezuela con Petro Regala Free Bets. Fuimos tendencia 3 o 4, creo, en Venezuela. Ahí lo va a poner Juan en pantalla. Así que gracias a todos los que se sumaron y se ganaron sus Free Bets. Seguramente con nuestros amigos de Juega en Línea. Bueno, señores, es tiempo de hablarles de Matías Lacaba. Matías Lacaba que se fue a el Santos de Brasil. Aquí está la presentación. Algunos posteos en redes sociales. Vamos a ver si Matías se puede ganar la confianza del primer equipo. Hay que ir de a poco. Yo insisto, quiero ser cauto considerando que no viene de una experiencia europea. Cierto que estuvo joven cuando chamo en Europa. Pero no viene de una liga como Cisoteldo que había jugado en la U de Chile en Guachipato. Y fue distinto. Ya era hombre de selección nacional. Así que veamos qué sucede con Matías Lacaba. Le deseamos lo mejor del mundo. Y ojalá, bueno, nada, que siga dejando el nombre de Venezuela en alto. Y que se pueda ganar un lugar en el Santos. Que recuerden, tiene a Mariño como gran figura tras la partida de Cisoteldo. Se va a Cayo Jorge. Se fue Verísimo. Se fue el otro central. Que lo vi el otro día en un partido. Ay, no me acuerdo. Bueno, se me hizo una laguna la memoria. Lo vi en un partido y no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, el hecho es que llega ya Matías Lacaba. Y ojalá pueda mostrar su capacidad. La verdad que es una transacción de un chamo. A ver, ¿desde cuándo no se va a una transacción de un chamo tan joven? ¿Matías qué tiene? 19, 19, 20 años debe estar por ahí Matías. Así que nada, todo lo mejor del mundo para Matías Lacaba. Sabarino juega hoy contra River. Copa Libertadores de América. Cuartos de final. River Atlético Mineiro en el Estadio Monumental. A la hora que estamos grabando, aún el partido no inicia. Cuando estamos grabando, ya Sporting Cristal pierde 2 a 0 con Peñarol. Marchand quedó en el banco de suplentes. Los reportes de los venezolanos en el exterior. Rómulo Otero jugará hoy la Conca Champions. Monterrey enfrenta a Cruz Azul por las semifinales. ¿Jugará Rómulo Otero? Iralba, yo creo que al banco de suplentes como mínimo pudiera ir Rómulo Otero. Y donde usted pudiera ir a conseguir sus medicamentos es con nuestros panas de Ove Medical. Ove Medical, los de la cajita azul. Ove Medical, líderes en medicamentos genéricos en toda, en toda Venezuela. Los de mayor fiabilidad, 9 años en el mercado, el mejor precio y la mejor calidad. Ahí tienen las redes sociales para que sigan a nuestros amigos de Ove Medical, Ove Medical, VE. Los de la cajita azul. Los roteros no usamos otros medicamentos, sino son los de la cajita azul. Mis padres ya están utilizando los medicamentos de Ove Medical. Ove Medical presenta la entrevista en exclusiva. Nos atendió. Lo veníamos ya cuadrando desde hace bastantes días hasta que finalmente se dio. Nahuel Ferraresi, nuevo jugador del Estoril Praia, habló de su etapa en el Estoril Praia, de su año en Moreirense, de la selección, de la Copa América, de muchas cosas. Espero la disfruten. Ruta Vino Tinto con Nahuel Ferraresi, mano a mano, en exclusiva. Señores, en Ruta Vino Tinto lo prometido es debo desde hace rato. Queremos conversar con uno de los venezolanos que mejor anduvo en los últimos partidos de la selección. Lamentablemente en Copa América llegó el tema COVID. Está en Portugal, acaba de cambiar de club. Es una de las caras nuevas a la defensa central. Es subcampeón del mundo en Corea y es un gran tipo. Es Nahuel Ferraresi. Nahuel, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Bienvenido a Ruta Vino Tinto. Finalmente se dio la charla. ¿Cómo estás? Sí, bueno, Petro, agradecerte. Dar saludos a todos ahí. Y bueno, volver a agradecerte por siempre estar pendiente. Y nada, feliz de estar aquí contigo. Bueno, Nahuel, vamos por partes. Yo creo que vamos a arrancar con la actualidad, con lo inmediato. Tuviste un gran año en Moreirense, donde incluso jugaste de lateral derecho, central, anotaste goles. El equipo quedó en la mitad de tabla, un poquito más abajo. Y has pasado al Estoril Praya. Cuéntame si cuando viajaste a la Copa América sabías que no ibas a seguir en Moreirense. ¿Ya tenías alguna idea de dónde ibas a recalar? Sí, bueno, como tú decías, gracias a Dios pude tener varios partidos en la temporada pasada como el Ense. Terminé de gran manera. Y bueno, me sentí muy bien. Creo que aprendí mucho durante la temporada. Y sí, ya cuando estaba en la Copa, bueno, como tú lo nombrabas al principio, creo que lo del COVID también, personalmente, y tanto a los que también nos dio COVID, no nos ayudó mucho. Pero bueno, no sabía, ya el préstamo con Moreirense se había acabado, pero bueno, siempre estaba la oportunidad de ir, de volver. Había también otras ofertas, estábamos esperando de otros países también que se pudiera dar algo. Y bueno, Estoril es un equipo que es verdad que se acaba de subir, pero que tiene un proyecto muy bueno y tiene una idea muy clara. Las instalaciones son increíbles y eso fue lo que me convenció, la verdad, de venir aquí y de poder trabajar y seguir mejorando y poder jugar la mayor cantidad de partidos a lo largo del torneo. Nahuel, ¿la idea siempre fue permanecer en Portugal o hubo algún momento la posibilidad de ir a otra liga? Hubo algún momento la posibilidad de ir a otra liga. Había uno o dos equipos interesados de otra liga, pero bueno, no se pudo dar. ¿De qué liga? De Italia y de Rusia. Ah, imagínate, equipos de primera división. Sí, 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 exactamente. Así que bueno, por cuestiones no se pudo dar. Igual, o sea, la ilusión, sí, obviamente, trabajamos para eso, para el día de mañana poder llegar ahí, que es lo que todos los jugadores soñamos. Y nada, trabajar fuerte para la próxima temporada poder estar ahí. Has hablado con el entrenador Bruno Piñegra, Bruno Piñegra, perdón, te ha dicho dónde quiere ubicarte, porque fuiste lateral derecho el año pasado en Moreirense, pero en la selección eres central y en realidad eres más un central, lo has sido a lo largo de tu carrera. ¿Dónde te ve él en esta temporada? No, no, él cuando llegué al club, él sabía que contaba conmigo para central, él quería que yo viniera para jugar de central, obviamente, y bueno, la verdad que sí, cuando llegue la oportunidad de jugar voy a hacerlo de central porque él lo quiere así, y porque también el juego de él, que obviamente todo, o sea, con pelota, es también una de las cosas que a mí me convenció venir aquí, que el equipo intenta jugar por el piso siempre. Siempre quiere tener el rol del partido y así sea contra equipos grandes, no importa contra quién, él quiere jugar siempre y tener la pelota, así que eso también es una de las cosas que me convenció y bueno, creo que es mi estilo de juego y eso creo que me ayudará a crecer este año. ¿Te gusta darle salida de balón al equipo? ¿Te gusta conducir, tirar cambios de frente, no? Sí, sí, me gusta mucho el juego por el piso, la verdad que soy un central de, creo que tomo muchos riesgos a la hora de querer meter pases entre líneas, a la hora de querer romper con pelota, como tú lo decías, obviamente hay que irlo pudiendo para no cometer los errores que capaz cometía antes y hacerlo cuando toque, con la seguridad que es y bueno, para seguir subiendo el nivel, ¿no? Nahuel, arrancaron de gran forma, ganándole al Arauca, equipo de Sema, ¿pudiste ver el partido? Sé que Arauca fue local, si no me equivoco, ¿pudiste viajar o estás? Ah, sí, 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 ¿estuviste? Sí, vi el partido, pero no viajé, terminé de entrenar y fui a verlo en un restaurante, la verdad que bueno, gracias a Dios se pudo ganar, que obviamente empezar con el pie derecho es muy bien y con, o sea, suben mucho los ánimos para el próximo partido, ahorita tenemos un partido difícil de local contra Guimarães, pero bueno, lindo partido para seguir afianseándonos y poder seguir sumando puntos. Háblanos un poquito de Storil para los ruteros, yo tampoco, desde Portugal solamente conozco Porto, ¿dónde está ubicada? ¿Qué características tiene? Storil es un equipo que, bueno, hace tres años que estaba en segunda división, anteriormente, si no me equivoco, estuvo unos diez años en primera división, de los cuales los diez años estuvo, clasificó dos veces para Europa League, quedó cuarto y quinto puesto en la liga y siempre ha estado de octavo, noveno, la verdad que es un equipo que pelea, eso también me convenció mucho y bueno, que tuvo la mala suerte, la mala fortuna de bajar hace tres años y el primer año en segunda estuvo por subir dentro de lo poco, el año del COVID estaba también peleando, pero bueno, se acabó el torneo en segunda faltando diez fechas y el año pasado quedaron campeones a falta de siete jornadas que terminara el campeonato de segunda división. Sí, sí, ganaron muy cómodo, muy cómodo, de hecho a la Arauca le tocó jugar promoción, yo recuerdo estar haciendo un seguimiento por Sema de la segunda y el Storil estaba ya a falta de cinco o seis fechas, tenía una ventaja muy amplia. Y en la ciudad, cuéntanos un poquito, Nahuel, para los que no hemos ido. Sí, no, la ciudad queda, Storil queda a 20 minutos de Lisboa y está una zona, la verdad, increíble, queda a menos de cinco minutos de Cascay, que es una zona muy turística aquí, porque es el lugar, o sea, esta es la zona donde supuestamente mejor se vive en Portugal para muchos portugueses, que es la que eligen o la que quisieran elegir. Ok. ¿Por qué? Porque durante todo el año hace un buen clima, la playa la tiene cerca, hay restaurantes muy buenos, tienes Lisboa a 20 minutos y bueno, eso te da una calidad de vida muy buena. Así que, bueno, feliz, feliz de estar aquí, la verdad. Excelente, excelente, Nahuel. Nahuel, quiero hablar un poquito de Moreirense antes de tocar el tema Selección Nacional, porque la verdad que tuviste un año tremendo, hiciste goles, fuiste lateral derecho, titular casi siempre toda la temporada, el Moreirense se convirtió, creo que junto al Tondela, en unos equipos que le sacaron varios puntos a los grandes y fueron muy incómodos, fueron por parte de jueces del campeonato, de los puestos de Europa. Háblame de esa gran temporada que tuviste en Moreirense. Sí, bueno, la verdad que fue un gran año en lo personal, porque bueno, como tú dices, pude jugar bastantes partidos y pude anotar goles, aprendí mucho, pero sobre todo también aprendí mucho afuera de la cancha, hice compañeros que se convirtieron en amigos y teníamos un grupo excepcional. Y bueno, nada, eso es lo importante también dentro del fútbol, cuando terminas un año en un equipo, saber que los compañeros también se convierten en amigos y en familia, y eso es lindo. La verdad, cuando llegas a un país que no es el tuyo y te reciben así y te haces amigo de gente de otro país, la verdad que es muy lindo y bueno, dentro de lo que es el club, mejoré mucho creo, tanto en el aspecto futbolístico, personal, físicamente. Podríamos haber peleado un poco más si hubiéramos mantenido el técnico, porque nosotros cambiamos tres veces el técnico en la temporada. Eso nos pegó un poco porque obviamente cada técnico tiene su idea, pero bueno, la verdad que pude jugar y también lo hice lateral derecho, como tú dices, terminé los últimos cinco partidos jugando lateral derecho, me sentí cómodo y bueno, creo que es una posición que la disfruto también, porque bueno, tengo más libertad y por más que no sea de ir mucho para adelante, me gusta, me gusta porque también hace años jugaba de volante. Me dices que aprendiste mucho. ¿Qué cosas aprendiste, Nahuel, desde lo táctico? ¿Qué ingredientes o qué conceptos le agregaste a tu juego? Bueno, prácticamente aprendí muchas cosas, como por lo menos ser paciente a la hora de marcar. No sé, un ejemplo que antes capaz alguien venía conduciendo con campo libre y yo lo veía y quería salir cuando en realidad tengo que echar para atrás. Claro, temporizar. Exacto. Cuando hay una bola descubierta, en el amenazo bajar, en estar más ordenado tácticamente, estar con la línea. O sea, muchas cosas. La verdad que uno va aprendiendo y a medida que va creciendo, no la va viendo y mientras más rápido las absorbes es mejor, porque así no cometes los errores que podrías cometer. Nahuel, quiero hablar de la selección. Primero, antes de la Copa América, quiero detenerme en ese partido con Uruguay en el Olímpico, donde salvo una pérdida de pelota, que quiero que me cuentes esa jugada, porque me imagino que te querías matar cuando viste que la entregaste mal y quedó mano a mano el uruguayo con Craterol. Dije, bueno, listo, aquí fue. Pero más allá de ese error, que lo hablé incluso con el Pocho, tuviste un partido brillante, o sea, realmente sobresaliente. Le diste una seguridad al fondo, saliste con balón dominado, ganaste por arriba, siempre entregaste al pie al volante de primera línea, que en ese caso estuvo Tomás y estuvo Cristian. No parecía que fuera tu estreno en eliminatorias, la verdad. Ah, bueno, muchas gracias, Petro. La verdad que, bueno, sí fue un partido, como tú dices, personalmente bueno. La verdad que estaba muy nervioso al principio, en los primeros minutos, bueno, en la primera pelota que agarro, la quiero dar un pase a Alexander y la tiro afuera, la quiero dar un pase simple. Pero, bueno, muy feliz por cómo se dio el partido y por los compañeros, el apoyo que tenía. Lástima que no nos pudimos llevar los tres puntos, porque la verdad creo que nos lo merecíamos, hicimos un gran primer tiempo. El segundo, ellos con los cambios, sí es verdad que nos complicaron un poco, pero bueno, siempre tuvimos la mentalidad y sentíamos que lo íbamos a ganar. Tuvimos muchas más oportunidades que ellos, pero bueno, no se nos dio. En esa jugada que tú dices, que bueno, que hago el pase al medio, yo no veo, está justo el árbitro y está Nico de la Cruz atrás del árbitro. Yo pienso que creo que era Tomás hoy que era el que estaba Tomás, si no me equivoco. Se la quiero dar y bueno, lo anticipó justo y la verdad que en esa corrida de Nico que se la da después a Viña, recé como 20.000 padres nuestros para que no pasara nada. Porque es que siempre me pasa a mí que puedo hacer un partido muy bueno, pero puedo ahorrar un pase y ese pase siempre termina en algo, en un miedo, en un gol y no quería que esa fuera la situación porque venía haciendo un partido bien. ¿Qué le dijiste a Graterol? Le brindaste algo, le diste las gracias después del partido 20 veces. Le dije gracias en todos los idiomas y le dije que le iba a pagar una comida porque la verdad que sí, me salvó, me salvó porque bueno, chico bien y creo que si él hubiera corrió la cara o en algún momento hubiera hecho un giro mal, pues si hubiera sido bueno. Es así, es así. Nahuel, cuéntame Peseiro. Háblanos un poco del trabajo de Peseiro. Ya vamos a hablar del tema del COVID que lamentablemente te volvió a dar porque te había dado en Portugal ya, ya tú estabas vacunado. Pero ¿cómo es el trabajo en cancha de Peseiro? ¿Qué te ha parecido el técnico portugués? ¿Qué te pide? Sí, bueno, creo que tanto a mí como al grupo nos gusta la forma de trabajo, la forma de ser que es con el grupo. Es un técnico que a pesar de no ser venezolano siente la camiseta como si fuera uno más y eso a nosotros nos llena de satisfacción de hacer las cosas demasiado bien y bueno, en el entreno siempre está pendiente de los detalles, de las cosas, siempre está queriendo más de cada uno. Trabaja mucho táctico que obviamente es muy importante y bueno, nada, muy feliz, muy feliz por todo lo que ha venido haciendo con la selección y nada, me pide que esté concentrado que esos errores que por ahí puedo tener que lo mejore, que obviamente es por la edad pero bueno, que los trate de corregir lo más rápido posible para que crezca como jugador también rápido. Nahuel, y lo de Brasil, o sea, 10 horas antes del partido, 5 horas antes del partido eras titular, 2 horas antes del partido eras titular. Cuéntanos qué sucedió, en qué momento te comunicaron que no podías jugar o que tenías un negativo, o un positivo, negativo, dudoso, ya ni sé cómo era, pero el hecho es que fue bastante confusa esa situación y bastante triste porque ya veníamos de recibir una tras otra, tras otra mala noticia. Sí, bueno, nosotros llegamos a Brasil, ya todos saben los contagiados que se habían quedado, Tomás, Huíquedaz, El Rolf, en Caracas, obviamente estábamos con un poco de miedo porque otros podían estar contagiados, pero bueno, yo dentro de todo estaba tranquilo porque ya estaba vacunado y pues también ya me había dado COVID hace 6 meses, así que, que bueno, nada, estábamos, estábamos, llegamos, hicieron los test, todos dieron, todos los que dieron positivo dieron positivo, yo di negativo en ese test y bueno, después al otro día, al otro día nos, no, mentira, en ese, al otro día, al otro día hacen otro test, todo es negativo, yo di inconclusivo, que inconcluso es como que por lo menos, tú tienes 5 rayitas para que te dé positivo, sí, un ejemplo, y se te prenden 3, ok, está en el medio, sí, un ejemplo, y eso es inconclusivo, ¿qué pasa? yo, yo aquí en Portugal, en Morense, después que tuve COVID, yo cada vez que iba a ser, cada vez que hacíamos, que teníamos partido, nos hacían los test, y yo siempre he dado inconclusivo, por lo menos cada 4 partidos, yo 3 he dado inconclusivo, y me repetían la prueba, y daba negativo, ok, ok, yo en ese caso estaba tranquilo, dije bueno, di un inconclusivo, normal, tal, ellos me dicen, vas a hacer la prueba, van a hacer la prueba otra vez, con esa misma prueba, y yo les dije, no la vuelvan a hacer con la misma prueba, porque va a dar inconclusivo, o positivo, no va a dar negativo, vine a un laboratorio privado, me hizo la prueba, eso fue el día antes del partido, bueno, el otro día en la mañana, sale esa prueba, salí negativo, pero ese día en la mañana, nosotros íbamos a entrenar, y nos iban a hacer todavía la prueba de comebol, ok, para nosotros hacer una prueba de comebol, para los que estaban negativos, todo, a mí me lesionó otra vez, fui a entrenar con el grupo, porque estaba negativo el laboratorio, y cuando llegamos, ya, bueno, llegamos a hacer un entrenamiento, más que todo parado, para saber tácticamente, en la tarde, en la tarde, teníamos el partido contra Brasil, yo tenía que estar, a las tres medias, teníamos que estar en la charla, y bueno, a las tres medias la noticia, que estoy, que estoy positivo, lo cual, la verdad, sí, fue muy, fue muy triste, porque estaba con mucha ilusión, venía, venía, creo que de buena forma, entrenando muy bien, y bueno, pero bueno, son cosas que pasan, que Dios las quiera así, y no hay, por algo pasan las cosas. Y esos días, Nahuel, aislados, ¿no? Quedaron en Brasilia, o sea, imagino, la pesadilla, o lo doloroso, o lo difícil, que debe ser, ver a tus compañeros por televisión, perderte la Copa América, cómo, cómo, qué hicieron, cada uno estaba aislado en su habitación, no se podían comunicar, se podían comunicar simplemente, no se podían ver, cómo, cómo, o sea, cómo fue la convivencia, porque sabemos poco de eso, y creo que está bueno contarlo, para que la gente sepa, lo mal que la pasaron. Sí, bueno, a mí la verdad que, fue algo muy triste, la pasé más del primer día, pero, pero bueno, con la familia y eso ya después, todo bien, mis compañeros también obviamente estaban mal, cada uno en su habitación, no nos podíamos, no nos podíamos cruzar, por más que tuviéramos COVID, además teníamos gente afuera que, que nos vigilaba, por la duda si alguno salía o algo, imagínate tú, las comidas nos las llevaban a la habitación, y, por suerte teníamos un balcón que, que bueno, a veces, a veces salíamos, y, pues nos poníamos joder ahí, con los muchachos, qué sé yo, para pasar el mal rato. se gritaban de, y habitación a habitación, hablaban a distancia. Sí, 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 así nos poníamos ahí, y bueno, además con Chancelor tenemos videos, gritando canciones, todo, bromeando un rato, bromeando un poco, porque la verdad que, que bueno, para que sí, se nos pasaban los días rápidos, pero sí, fueron días muy, muy feos, porque, porque obviamente uno quiere estar ahí, con la selección jugando, y con mucha ilusión, pero también felices, por el papel que hicieron los compañeros, que, que fue increíble, orgulloso de todos ellos, y, y bueno, con ganas de también, de poder llegar rápido al, al último partido, que bueno, que así, que llegó, pero también no, no fue de la mejor manera, porque, bueno, también, estar diez días parado, por más que, que podrías haber hecho algo, los últimos días, y después de entrenar cuatro días, no es lo mismo que, que los otros venían jugando, tres partidos cada, o sea, partido cada tres días, ya vienen con un ritmo, que, que no, no, no vienes tú. Sí, yo te voy a decir sinceramente, Nahuel, yo, yo no los vi bien contra Perú, a, a ninguno de los que regresó con COVID, físicamente, los vi lentos, eh, te pregunto, eh, se sintieron fuera de timing, obviamente, sí, a ver, a ver, yo sé que como jugador, Peseiro te pregunta, estás, tú vas a decir toda la vida que sí, porque te mueres por jugar, porque aparte era un partido clave para definir la clasificación a los cuartos de final, pero ya una vez en cancha, ¿cómo te sentiste? Sí, a nosotros nos hicieron pruebas todos, la verdad que todos estábamos bien, uno que, que otro cansado, justo el día después, pero teníamos cinco días para entrenar, yo me sentí muy bien, no, no voy a decir que no, porque así fue, y, y bueno, durante que fue la semana, yo me sentía bien en los entrenos, porque, obviamente, si, si me sentía un poco mal, no, no, obviamente no lo iba a decir, pero si me sentía mal, sí quedaba feo, porque al final está jugando con, con 30 millones de personas, claro, o sea, no, no voy a poner, porque yo quiero jugar, no, pero me sentía bien, me sentía confiado, pero a la hora que llegó el partido, Petro, la verdad que, que a los 20, 30 minutos, no es que me sentía cansado, pero veía, veía a Cuevas, veía, qué sé yo, a YouTube, a Carrillo, a Carrillo, parecían que iban a otra velocidad exactamente, porque, bueno, obviamente venían con un ritmo increíble, tocaban y tú lo veías, yo no lo puedo agarrar, o sea, literalmente no puedo salir a presionar a Cuevas, que está a 5 metros, no sé, claro, y son cosas que a uno lo frustran, porque, porque yo sé que si uno estuviera bien, los compañeros estaban bien, fuera así, totalmente distinto la cosa, y, y bueno, nada, triste también por cómo nos ganan, ¿no? Porque nos ganan con un gol de mucha suerte, de pelota parada, y bueno, también, también por, porque tuvimos oportunidades, y no la pudimos, que tal que obviamente pasa, pero, pero ellos no hacen un gol de, de otro mundo, y, y por eso la calentura. Y, y estaban pendientes del otro resultado, porque recuerda que, es más, ustedes se van al primer tiempo clasificados. Sí. Porque Brasil estaba ganando, y ustedes empataban. Exacto, exacto, nosotros, nosotros al primer tiempo estábamos, estábamos clasificados, pero no, nosotros queríamos ganar, queríamos hacer un gol para asegurarnos, obviamente, buscamos eso, pero, pero bueno, nada, la verdad, muy triste todo después en el, en el Camerino, porque, porque queríamos darle una alegría al, al país, que se lo merecía, y por todo el esfuerzo que habían hecho los muchachos también, anteriormente, pero, pero bueno, no se pudo, pero lo bueno del fútbol es que también, hay revancha, hay revancha, hay revancha, viene una triple fecha, ya no falta nada, veinticinco días, bueno, debe salir la convocatoria en cualquier momento, imagino que vas a estar, cómo, a ver, cómo se hace para, para, para enfrentar a Argentina, que viene agrandadísima, que es campeona de América, que vive el mejor momento en años, pero un partido donde, mira, hay que salir a ganar sí o sí, porque si no, se escapa una, cualquier posibilidad que exista de, de, de pelear Qatar. Sí, como tú dices, es una, bueno, una selección, que viene a ganar la Copa América, con, con figuras llegando a nuevos clubes, la verdad que, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero, pero somos locales, y como tú dices, hay que buscar el partido, porque, porque si no va, cada vez el sueño de Qatar, puede quedar más lejos, pero, pero bueno, tenemos, tenemos un, una gran selección, la verdad que, posición por posición, individualmente, tenemos, tenemos un gran equipo, cada uno de sus clubes, siendo protagonista, y bueno, esperemos, esperemos llegar, todo bien a, a esa fecha, y bueno, principalmente, poder ser llamado por, por el técnico, porque, obviamente, hay mucha calidad, y, y cada uno de sus clubes, lo está haciendo de excelente manera, ¿no? el hecho de estar en Portugal, que creo que Peseiro, hay meses que está allá, meses que está en Venezuela, tienes más, tienes más contacto ustedes, los de Portugal con, con Peseiro, ¿han podido hablar después de, con él después de Copa América, o, o nada que ver? Sí, sí, él siempre, él siempre está atento de uno, no, o sea, con todos los, con todos los, me imagino, con todos los compañeros, él siempre, está pendiente, y le pregunta cómo están las cosas, que si uno ya está entrenando, y bueno, también eso es muy importante, en que él, que él esté ahí, cada uno, y bueno, nada, creo que, no hay diferencia que, que Liga de Portugal, o, o Liga de la que esté cerca, porque él está atento de todos, por igual, y, y eso es, eso es buenísimo. Mira, hay una banda, ¿no, Nahuel? Tienen una banda linda ahí en Portugal, Murillo, Villanueva, Sema, tú, se, se comunican, bueno, vi que Mikel intercambió camiseta con John, este, la semana pasada, tienen algún grupo de WhatsApp, se hablan de vez en cuando, se reúnen cuando están en ciudades cercanas. Sí, sí, siempre que estamos, estamos cerca, eh, nos reunimos con, con, con Sema, bueno, recién empezamos a tener contacto este año, porque yo no lo conocía, ok, hicimos una relación, y bueno, justo él me preguntó que si iba a ir para, para Arouca ahorita, pero yo le dije que no podía, porque no tenía, no estaba inscrito, y que bueno, que tenía entreno en la mañana. Con Murillo me veo, me veo casi siempre, siempre que puedo voy, lo visito, él viene, ahorita como estoy un poco más lejos, no nos hemos visto, pero, pero bueno, apenas pueda ir, lo voy a ir a visitar, y con Mikel sí se me complica más, porque bueno, están a sobre, es una isla que queda dos horas en avión, pero, pero cuando, si él viene para acá, y le dan un día libre o algo, obviamente que, que nos vemos, o nos juntamos. Maravilloso. Nahuel, y con el grupo de la Sub-20, ¿se mantiene ese grupo de WhatsApp? ¿Se hablan? ¿Te hablas más con unos que con otros? ¿Se armó una familia? ¿Están pendientes? Sí, bueno, con, con la mayoría sí, yo mantengo contacto casi que con todos, William, Joshua, Ronald, bueno, te puedo nombrar, Lucena, Yangel, la verdad que casi todos mantenemos contacto, y no, no tenemos un grupo de WhatsApp, pero, pero bueno, mantenemos contacto casi, casi que con todos, porque la verdad que, que fue un lindo grupo el que se armó, y, y bueno, lo que conseguimos. Nahuel, por último, el futbolista venezolano, ¿cómo se ve hoy en Portugal? Con, con, con el buen trabajo tuyo, el de Sema, el de Murillo, que tiene ya varios años, John Delcádez, que también andó varios goles con Victoria Setúbal en su momento, Jordan Osorio, que estuvo en Victoria Setúbal, antes de irse a Italia. Sí, sí, bueno, yo creo que, que el venezolano se está viendo muy bien, aquí en la, en la liga, espero que sea así, porque bueno, como tú lo dijiste ya, bueno, Murillo, Jordan, Sema, Yonder, Aristigue también estuvo aquí, así que bueno, esperemos, esperemos seguir haciendo buenas, buenas actuaciones, para poder seguir abriendo puertas a todos, a todos los, los venezolanos que, que pueden el día de mañana llegar a la liga, ¿no? Don Nahuel, ya casi la una de la mañana allá en Portugal, gracias por tu tiempo, si quieres mandarle algún mensaje, algo, te escucha toda Venezuela, te escuchan todos los ruteros, que están muy pendientes de ruta, y especialmente de cada uno de ustedes en el exterior, y evidentemente cuando se juntan en la selección. No, bueno, mandarle un saludo a, a todos los, los ruteros que, que están pendientes ahí, al, al país también por, por bueno, siempre apoyar y, y siempre estar ahí, y también a mi familia, que, que lo extraño mucho y, y lo amo, ¿no? Puño, Nahuel, y ese, y ese cabezazo con Uruguay, que cerca pasó, yo creo que vas a tener revancha pronto, con Argentina. Amén, amén, hasta el día de hoy me pregunto, por qué, por qué no entró, pero bueno. Te voló Musler y te la sacó, lamentablemente. Nahuel, un abrazo amigo, muchas gracias. Petro, gracias a ti, nos estamos viendo, un gran abrazo. Bueno, ahí estaba la nota con Nahuel Ferrarez y Rutero, como su padre, abrazo grande al Pocho, cosas muy interesantes de hijo, ¿no? De Peseiro, de lo que vivieron en Copa América, de su estreno con Uruguay en eliminatorias, y de esta etapa que va a vivir ahora con el Estoril Praia, de la primera división, equipo que ganó caminando, caminando la segunda división el año pasado. Pendientes, porque este fin de semana estaremos muy atentos a la actuación, de los vinotintos, creo que el Granada juega el lunes, ¿no? Querido Juan, el Granada juega el lunes, y estaremos con esa cobertura, también del fútbol venezolano, que sé que hay partidos, el otro día, por cierto, no, debo cerrar con esto, debo cerrar con esto, y sí, esto lo patrocina, Real Vision Óptica, porque el asistente deportivo de La Guaira y Aracullanos, tiene que ir a Real Vision Óptica, la óptica para los ruteros en Chile, y la óptica para los venezolanos en Chile, si el asistente no puede, no tiene gente que, nosotros te lo enviamos, desde Chile, la gente de Real Vision Óptica, le dona a usted unos lentes, un montaje, lentes de contacto, le hace un examen, no puede ser, no puede ser, Real Vision Óptica, ubicado en moneda 772, Real Vision Óptica, la óptica para los venezolanos en Chile, mira esto Juan, explícame cómo esto es upside, o sea, explíquenme, explíquenme, por favor, cómo le invalidan un gol así al deportivo de La Guaira, a cualquier equipo, yo no soy hincha del deportivo de La Guaira, fuera el Caracas, fuera el Tachira, el Yaracullano, fuera el Atlético de Venezuela, no se puede pitar un upside así, por favor, o sea, ¿dónde estamos parados? Eso le resta, le resta calidad, le resta confiabilidad, credibilidad, le resta seriedad al fútbol venezolano, explíquenme dónde hay upside ahí, detrás de la línea de la pelota, detrás del penúltimo defensor, La Guaira se ponía, creo que ganaba 2 a 1, y lo terminó perdiendo, no Juan, pero 3 a 2, eso fue el lunes, entonces, la verdad, no lo puedo creer, con todo respeto, no lo puedo creer, o sea, ¿qué vio el asistente? No se pueden cometer ese tipo de errores, la otra vez también, un partido monagas minero, fue lo mismo, por eso lo patrocina Real Vision Óptica, la óptica para los roteros en Chile, cerrada la ruta señores, espero que hayan disfrutado la entrevista con Agüel Ferrari, se escriban ahí, mándenle mensajes a Agüel, Agüel los va a leer, y opinen, no se sabe nada de Ángel todavía, no se sabe nada de Salomón Rondón, sé que es una pregunta recurrente, pero estas son las respuestas que yo les debo dar, porque es lo que tenemos hasta los momentos, Sara Cerfati, gracias a todos, bueno, ya lo agradecí el domingo, gracias a todo lo que se inscribió en el curso de televisión, fue un éxito, gracias de verdad, por la confianza, por el cariño, Sara Cerfati, la coordinadora de nuestra ruta, bien un tinto en Instagram, síganla, Juan Andara en cámara de edición, Daniel Grafe, con unos diseños espectaculares en España, vienen las entrevistas con los olímpicos, no se nos ha olvidado eso, y seguimos trabajando en pro del fútbol venezolano, y viene la ropa, viene el merchandising, viene la nueva imagen, ya la nueva imagen está lista, falta unos pequeños retoques, en un mes, nueva imagen, y nuevo todo, un abrazo, chao. Ruta Vino Tinto es presentado por, jueganlinea.com, disfruta, la pasión de ganar, OV Medical, los de la cajita azul, Real Vision Optica, la óptica, de los venezolanos en Chile. Aquí está Petro con la ruta Vino Tinto, síguelo a él.